La primera piedra de Bersetti La primera piedra de Bersetti Y esto se llama Contigo Si nada en tu pensar Solo tú En mi mente estás Y mi mente de repente Como me canto la canción No puedo tener que ser tenorvos Nunca Creo que pueda olvidar Aquina vez En tu movimiento Todas veces Nada se acabé Porque contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo quiero estar Contigo siempre Siempre en mi mente Tú estarás Contigo siempre Siempre en mi mente Tú estarás Hasta el final No hay No hay No hay Al final No hay ¡Gracias!